De verdad, contento, complacido por el gran comportamiento que ha mostrado nuestro bello pueblo reidor y en general el municipio donde vienen corregimientos, veredas. Ha sido un comportamiento ejemplar, pero mejor aún, el comportamiento y la misma invitación de la comunidad hacia los pueblos circunvecinos es algo que a nosotros nos muestra lo bonito que somos, lo bello, el buen comportamiento. Está extendida la invitación para todos los pueblos aledaños a que disfruten la fiesta en sano juicio, en paz, pero sobre todo en armonía. Primero que todo, darles la gracia a Dios por estar esta noche acá con ustedes. Haciéndole una pequeña invitación a todas las mujeres, no solamente del regidor, sino de todo el municipio como tal, los corregimientos, las personas que vienen de allá, de Aguachica, de Ucaramanga, de Bogotá, de Cartagena, de Barranquilla, dándoles las gracias por estar aquí, por brindarnos esa oportunidad que primero que todo, o sea, nuestra primera presentación que vamos a tener, yo sé que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, a todas esas chicas, a todas esas mujeres que se la gocen hoy de corazón, hemos hecho todo, todo, todo lo posible para que salga todo excelente esta noche. Y bueno, las esperamos con todo el amor, con los brazos abiertos y para adelante. Y dándole las gracias también a los chicos que se han portado a la altura en la Junta Pro Fiesta. Esos chicos se han portado, mejor dicho, no tengo palabras cómo describirlos. Han estado en la buena, en la mala y ahí estamos, trabajando de la mano. Y muchísimas gracias que me dio los benditos. Aquí lo más importante es que las fiestas transcurran en paz, pero la invitación es a que se la gocen. Sean todos bienvenidos a nuestro bello y amado municipio de Rádiz Oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!